A ver, dime qué pasó, pues si tú o no fui yo, que rompió el corazón A ver, dime qué pasó, pues si tú o no fui yo, que rompió el corazón Yo te quise valorar, darte todo hasta demás, entregarte puro amor ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque el corazón siempre pasa con traición ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Te volví a amar para hacerte sufrir Porque eso es lo que tú me hiciste a mí Te hiciste amarme con locura y pasión Y en el final tenías un nuevo amor Te voy a amar para hacerte sufrir Causarte de más lo que causas de mí Y te amaré hasta que entregues amor Y enfrente de ti te partiré el corazón A ver, dime quién ganó Conquistadores de la comida Te voy a amar para hacerte sufrir Porque eso es lo que tú me hiciste a mí Porque eso es lo que tú me hiciste a mí Causarte de más lo que causas de mí Y te amaré hasta que entregues amor Y enfrente de ti te partiré el corazón A ver, dime quién ganó Ahora dime quién ganó Y te lo que tú me hiciste a mí Y te haré el corazón Gracias por ver el video.